¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! Una guitarra hay que ver y también una copita Y a mi linda comadrita le vamos a festejar Disfrutará nomás, disfrutará nomás Comparte el video por favor La sadrita nos dará bastante chicha de cora La sadrita nos dará bastante chicha de cora Y es que está bien chumadora para con gusto bailar Vamos bailando mi amorito, cantando nuestra música Y es que está bien chumadora para con gusto bailar Y es que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! Sabor, sabor Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidarla ¡Vamos bailando mi amorito! ¡Sí! ¡Zapañadito, zapañadito, vea! Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Esto es sentimiento Esto es amor Sin llorar, vea Sin llorar Este amor de nada queda Ni valor para olvidar Este amor de nada queda Ni valor para olvidar Si el cabrillo es tu castigo Mi condena se acabó Si el cabrillo es mi castigo Mi condena se acabó Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado ¡Eso! ¡Eso! ¡Los Reyes! ¡El Austro! ¡Eso! ¡Eso! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Con cariño Sin llorar, vea! Sin llorar Vamos a cantar Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Ahora todito Ahora todito vamos a cantar Vamos a comentar el corito Dice Así Pobrecita mi guambita ¿Qué hará? 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 Pobrecita mi guambita ¿Qué hará? 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 Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pobre corazón entristecido, vamos cantando y recordando éxito Desde la Galería de Música, presente Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido Allá no puedo más soportar, allá no puedo más soportar ¡Eso! ¿Y cómo se baila mi gente de la casa? ¡Eh! ¡Eh! Los que están en casa, quiero que me ayudan ¡Uh! Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Todos con el alma, con la vida, con el corazón entristecido ¡Otra vez! Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Allá no puedo más soportar ¡Muchísimas gracias Ecuador y el mundo entero! ¡No se olviden que lo haré de Nostro! Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Allá no puedo más soportar Allá no puedo más soportar ¡Gracias mi gente bella por vernos hoy noche! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias Ecuador, Ecuador! ¡Una maravilla en la mitad del mundo! ¡Con cariño! ¡Ahí no más! ¡Muchísimas gracias Ecuador! ¡Y muchísimas gracias a los reyes del Antro! ¡Con cariño! ¡Aquí no! ¡Ay, qué lindo estar otra vez en el escenario!